¿Pero qué van a discutir? ¿Que yo no vuelva a referirme a la señora? Sí, es la propuesta. Vamos a esperar a ver qué resuelve. A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género. Porque dije que era la candidata del bloque conservador. Pues es cierto. ¿Y eso cuál es la violencia de género? Que no es cierto. Que es la candidata de Claudio. Con los que integran este grupo llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción. Y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede haber. Por eso se le llama a la Constitución, Constitución Política. No, porque no estoy llamando a votar por nadie. ¿Usted no debe de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos? No, estoy influyendo. Estoy hablando nada más de una realidad. Pero después de que Fox se metió con usted en el 2006, que eso violó Fox la Constitución, usted le está haciendo prácticamente lo mismo. No, yo lo que sí advirtiendo es de que quieren los corruptos, los que saquearon a México, regresar a hacer lo mismo. No, 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 no somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. ¿Usted tiene a Mario Delgado, por ejemplo, a los presidentes? No, pero eso es partido. No, 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 no. El gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad, la democracia. Y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas, de que son una pandilla de rufianes corruptos que le han hecho mucho daño al país. Entonces no estoy metiéndome en cuestiones de género. ¿Pero por qué no presentan denuncias en la fiscalía? No, 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 no. Las he presentado durante mucho tiempo y las han archivado. Yo he denunciado a todos, a los corruptos. Es más, he escrito libros denunciándolos y he presentado pruebas. Y ahora lo que hice fue eso. Llegaron a ti y me dijeron, miren, la señora Xochitl, es el mundo al revés. Ahora resulta de que me quieren cesurar. No, no, tengo la oportunidad, como cualquier ciudadano, de manifestarme libremente. Todos los ciudadanos tenemos derecho y tenemos libertades. ¿Pero es funcionario? Sí, pero estoy defendiendo intereses del pueblo. Estoy defendiendo las causas por las que me eligieron. ¿Pero tiene un buen vocero? ¿Por qué no usa el vocero para que emita su postura? Porque a veces no quiere él.